Usted está viendo de compras en navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta navidad de comercios que le brindan la mayor variedad y los mejores precios de compras en navidad. Productos Indavigo les presenta la gran gama de productos que tenemos a disposición en cualquier supermercado de la zona norte. En la mañana un cereal delicioso y nutritivo, también para esta época navideña la mejor de la masa, masa de los productos Indavigo. Y por supuesto también tenemos las mejores harinas para los diferentes panes, tenemos también papel higiénico, tenemos productos como servilletas y mucho más, productos Indavigo que es variedad en cereales. Entonces recuerden, productos Indavigo en cualquier supermercado de la zona norte, productos que pueden encontrar en cualquier supermercado y punto de la zona norte del país. Productos Indavigo, búsquenos en Facebook como Productos Indavigo. 100% recomendados los productos Indavigo, cereales nutritivos, la masa para estos tamales de navidad es masa de productos Indavigo. Harina para los diferentes panes y por supuesto nuestros diferentes productos como papel higiénico y los buffers que se pueden conseguir en los diferentes supermercados de la zona norte. Productos Indavigo que se une a esta celebración navideña en nuestro programa de compras en navidad. Usted está viendo de compras en navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta navidad, comercios que le brindan la mayor variedad y los mejores precios de compras en navidad. Dentro del mercado municipal, local número 36, nace una opción realmente de lujo. Los mejores costos, promociones, precios y demás. Estamos hablando del centro de carnes Pura Vida, acá en el local número 36, mercado municipal. Estamos con nuestro gran amigo, famoso Galleta, nuestro amigo Rioni de la tienda 1000. También patrocinador nuestro para esta época navideña en su programa de compras de navidad, que es la mejor guía navideña para que usted vaya a comprar a las mejores tiendas. Y ahí en tienda 1000 también lo esperan, con promociones para el día viernes negro, navidad y mucho más. Pero Galleta, qué bien que aquí dentro del mercado municipal se le viene una opción por medio de Jonathan en centro de carnes Pura Vida. Opciones muy cómodas y expresas, le llevan el pollito a su casa y demás. Sí, claro, esta es una buena opción porque había solo una competencia. Y a la hora de varias competencias la gente tiene mejores tiendas de comprar. Y yo creo que ha sido una buena opción para toda la gente, para todos los comerciantes, hasta por las mismas oas y restaurantes, porque mi hermana que tiene miseria se ha beneficiado porque ella compra aquí. Ella compra el pollo aquí, antes había solo... ¿Y los precios que viene de Jonathan? Los precios que viene de Jonathan son accesibles a toda la gente y es una manera de hacer publicidad para que se vaya conociendo. Porque a través de la televisión uno va promoviendo los productos, va promoviendo la gente, lo va conociendo la gente. Y entonces es una manera de aumentar las ventas, es una manera de crecer empresarialmente. Sí, Centro de Carnes Pura Vida, local número 36, dentro del Mercado Municipal. Promociones, precios, el mejor pollito, las mejores opciones, acá las encuentra en Centro de Carnes Pura Vida. Jonathan, un minuto por favor, vamos a involucrar a Jonathan, el propietario de Centro de Carnes Pura Vida. Jonathan, ¿cómo estás? Un placer, en nuestro programa de compras de Navidad, el Canal 15 Calotica, le da la bienvenida y agradecerle su colaboración con nuestro programa, la presencia. Y invitar a todos los encarnes a que vengan a comprar sus productos acá en Centro de Carnes Pura Vida, local número 36, dentro del Mercado Municipal. Bueno, buenas tardes. Sí, es una nueva opción, ¿verdad? Pollo fresco todos los días, eso sí, se los digo. Y invitarlos a que vengan, promociones todos los días, no es de vez en cuando, nosotros siempre las tenemos. ¿Es fijo o es como vengan? Fijo, y tenemos servicio express, cuando esté lloviendo, no pueden venir, es que lo otro, nos llaman, con mucho gusto les vamos a dar hasta la puerta de la casa, 2460-2808, estamos a la orden. 2460-2808, anótenlo bien ahí, 2460-2808, Centro de Carnes Pura Vida. Jonathan, agradecerle, ya saben, dentro del Mercado Municipal, el mejor pollito fresco, las mejores opciones, promociones todos los días. Entonces, no va a encontrar en San Carlos ningún comercio que le brinde el precio en pollo que le brinda Jonathan, y la calidad, experiencia que tiene Jonathan. Jonathan, agradecerle, y esperemos que muchos de los San Carlos se acerquen acá, a Centro de Carnes Pura Vida. Sí, gracias a Dios nos se ve muy bien, la gente nos ha aceptado muy bien. También estamos para sodas, carnicerías, restaurantes, estamos para servirles con muy buenos precios, para que nos prueben y vean la calidad que tenemos. Ya saben, Local 36, Centro de Carnes Pura Vida, 2460-2808, los mejores precios de la zona norte, en pollito fresco, el mejor pollito de la zona norte, acá dentro del Mercado Municipal, Local Número 36. Vamos a otro comercio que también le brinda la mejor opción para que usted vaya a hacer sus compras navideñas. Gracias Jonathan, y a Centro de Carnes Pura Vida. Usted está viendo de compras en navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta navidad, de comercios que le brindan la mayor variedad y los mejores precios de compras en navidad. Zapatería Mash, con la mayor variedad en zapatos para toda la familia, estamos costado norte de la Escuela Juan Chávez Rojas, Zapatería Mash. Almacenes El Coloro Constructor, en toda la zona norte, con grandes descuentos, y ubicado en Ciudad de Quesada, 300 Este de la Catedral de Ciudad de Quesada, en Barrio San Martín, donde le ofrecemos grandes descuentos y promociones en cerámica, en herramientas, en diferentes productos que tendremos a disposición para descuentos, pinturas de marcas reconocidas como la Lanco, y mucho más. Recuerden que Almacenes El Coloro Constructor es sello de garantía, mejores precios, y por supuesto todo en ferretería, productos de industria, y mucho más. Almacenes El Coloro Constructor, en toda la zona norte del país, y por supuesto aquí en Ciudad de Quesada, 300 Este de la Catedral de Ciudad de Quesada, en el Coloro de Barrio San Martín. Aquí vemos las vistas, los descuentos, los productos que están en promoción para que nos visite, 300 Este de la Catedral de Ciudad de Quesada, Coloro San Martín. Aproveche estos precios, ya precios de la oferta navideña, acá en el Coloro Constructor, de Barrio San Martín, en Ciudad de Quesada. Seriedad, responsabilidad, eficacia, es Almacenes El Coloro Constructor, ya saben, en Ciudad de Quesada, 300 Este de la Catedral. Aprovechen, aprovechen los descuentos en Almacenes El Coloro Constructor, gran patrocinador del programa de compras en Navidad. Joyerías El Diamante, un destello de elegancia dentro del mercado municipal y en Venecia. La gran variedad en joyas, relojes y perfumes y mucho más, es lo que le espera en Joyerías El Diamante, en el mercado municipal y en Venecia. Para esta Navidad, aprovechen y hagan su apartado desde ya en Joyerías El Diamante, donde lo esperamos con gran variedad, con grandes precios, con gran atención. Joyerías El Diamante, dentro del mercado municipal y en Venecia, recuerden, somos Joyerías El Diamante, un destello de elegancia. Búscanos en Facebook como Joyerías El Diamante, patrocinador oficial de nuestros programas Mundo Deportivo, Televisión y Radio, y por supuesto, su programa de compras en Navidad. Usted está viendo de compras en Navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta Navidad, comercios que brindan la mayor variedad y los mejores precios de compras en Navidad. Seguimos en su programa de compras en Navidad, a nombre de productos Indavigo. Los mejores tamales para esta Navidad se pueden degustar con la mejor harina, harina de los productos Indavigo que están acá, muy cerquita de ustedes, en la fábrica en Florencia, pero en cualquier supermercado de la zona norte consigue productos Indavigo. Las mejores harinas para estos tamales de diciembre con productos Indavigo en cualquier supermercado de la zona norte. Estamos en un negocio también acá en Florencia, estamos hablando de pollo frito Pupi, que nos da la bienvenida y estamos con su propietario Roy Rojas, con el hijo de don Roy, el heredero de pollo frito Pupi. Roy, bienvenido a este programa de compras en Navidad. Sí, muy buenas, agradeciendo a ustedes que están aquí presentes hoy. Quiero también agradecerles y invitarles la gente de acá de Florencia para que así vengan con su familia a probar el pollito acá y pagar la Navidad. Buenos precios, hacemos descuento ahí. Hay bastantes cosas Roy, porque aquí no solo pollo, sino que tenemos las mejores carnes, mariscos y mucho más, ¿verdad? Pescado. Ceviche, tilapia también, espaguetes, carnes, arroces. Hay variedad de comida también, no solamente pollo. La mejor cuchara acá en pollo Pupi, que está muy cerca de todos ustedes, estamos 500 metros hacia el norte, podemos hacer acá, ¿verdad? Hacia el norte, camino a platanar, propiamente en la hinchada de la Aquilea, aquí está pollo Pupi, donde ustedes gustan, del mejor pollito, donde ustedes gustan carnes, mariscos y mucho más. ¿El teléfono para exprés? El 2475-7359 o el 2475-7735. Detendremos también de 11 de la mañana a 10 de la noche, de martes a domingo. Vamos a ver, vamos a hablar aquí con el hijo de Don Roy, ¿cuál es su nombre? Manuel. Háblanos. Un poquito de serio, Manuel, el hijo de Don Roy Rojas, propietario de pollo Pupi, que está acá en la hinchada de la Aquilea de Florencia, 500 metros norte del cruce de Florencia. La mejor pollo frito, carnes, mariscos, arroces, pescado, lo que usted quiera degustar acá en pollo Pupi, que tiene el 2475-7735. Aquí lo pueden ver en pantalla, 2475-7735, anótenlo bien para que pidan, para que puedan venir a retirarlo o pidan su express acá en un ambiente familiar. Roy, le agradezco su presencia con nuestra empresa, la colaboración y ahorita en este programa de compras en el que nos va a llevar hasta los primeros días de enero. Entonces, aprovechar y de una vez agradecerle a todos los clientes la preferencia en este año. Sí, claro, agradeciéndole más bien a todos los clientes de acá, de Florencia, siempre han estado presentes acá, siempre los visitan bastante. Y también tenemos las moticas acá para el express, están disponibles cuando usted ocupe sus pedidos, a cualquier llueva o como sea, se le manda a su casa. Lleva a trenes, lo que sea, ahí se le lleva el express, 2475-7735, pida el express ya, de la mejor comida, mariscos, carnes, pollito, acá en pollo Pupi. Recuerden bien la dirección, en la entrada de la Quilega de Florencia, 500 metros norte del cruce. Roy, bendiciones y ya se nos fue el año, viene la Navidad, año nuevo, ¿no? Exactamente, ya terminó, seguimos año nuevo acá y igual invitándolos, ¿verdad?, para que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo con su familia. Muchas gracias. Gracias, Roy Rojas. Agradecerle, Roy, el apoyo con nuestra empresa. Y este es su programa de compras en Navidad, que llega gracias a Productos Indavigo, que le ofrece las mejores cereales, harinas. Tenemos también las diferentes toallas, servilletas, papel higiénico y mucho más de Productos Indavigo. Haga sus tamales con la mejor harina de Productos Indavigo. Vamos a traernos por acá, pues tenemos unos compañeros, ¿tu nombre? Carlos. Carlos, bueno, degustando el mejor pollo acá, en Pollo Pupi, en Florencia. Hablarle un poquito a los clientes, ¿por qué es que tienen que venir aquí a Florencia a Pollo Pupi? El mejor pollo en Florencia, no hay otro, por eso vengo acá. No es Florencia, es zona norte. Es zona norte, el mejor pollo, el mejor pollo, no hay otro, de aquí no me sacan. ¿Y el precio? Sí, súper accesible, buenísimo, buenísimo. Excelente. Clientes satisfechos con el mejor pollito, con los mejores productos, carnes, mariscos y mucho más en Pollo Pupi. Vemos atrás también a los diferentes muchachos. Vamos a traernos por acá. Vemos atrás, Piri, háganos un acercamiento con los muchachos allá del área de lo que es el salón. Vemos por allá a la patrona también, a los muchachos de cocina, todos muy atentos y vemos en el diferente menú, el diferente menú que está en la parte de arriba, que nos ofrece combos variables. Combo 1, con dos piezas de pollo, escabeche, papas. Combo 2, con cinco piezas y muy cómodo, a tan solo cinco mil colones, ¿verdad? El combo 2, cinco mil colones, combo 2. Combo 3, dos acomboyamientos, diez piezas a tan solo diez mil colones, refresco incluido y tortillas. Nachitos, filet de pollo, mayones de pollo en salsa a tu gusto, casados y bueno, ¿qué más que venir a disfrutar a Pollo Pupi? Recuerda la dirección, 500 Norte de Cruces de Florencia, en la entrada a la Aquilea, 2475-7735. Tenemos motos, tenemos motocicletas para llevar el express hasta su casa. Yo de la Truena como sea, aquí Roy en cámara se comprometió a que le llevamos el express como sea, como sea. Gracias Roy. También los muchachos de la Coca están por acá pendientes, este, que ellos los ayudó también, esas calcomanías que ven acá, ellos los, la Coca-Cola, sí, los donó esas fotitas ahí y se ven solo buenos, como tomaron las fotos ustedes ahí, hamburguesos, nachos, pollo, da hambre cuando pasa por la calle. Excelente, sí, es que ese es el idea, ¿verdad? Y gustar ese rico, el pollito que están hoy aprovechando. Aquí los vemos a los compañeros de la Coca-Cola, aquí los compañeros de la Coca-Cola, disfrutando ese pollito, los vemos como que están medio enfermos, ¿verdad? Disfrutando este pollito acá en Pollo Pupi. Bueno Roy, seguimos con otro patrocinador más, que nos está colaborando en este Navidad 2013, de compras en Navidad. Usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta Navidad, de comercios que le rindan la mayor variedad y los mejores precios, de compras en Navidad. El ortopedista Alexander Cooper les atiende en la Clínica Belén, frente al hospital, y le desea una feliz Navidad, y próspero año nuevo. El licenciado Orlando Zamora, le desea a todos los habitantes de la zona norte, una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, le desea el licenciado Orlando Zamora. Diseños y estructuras, Hidalgo. Estamos en el barrio El Jardín, en Ciudad Quesada, 2460-3550. Diseños y estructuras, Hidalgo. Usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña para sus compras, para esta Navidad, de comercios que le rindan la mayor variedad y los mejores precios, de compras en Navidad. Seguimos en su programa de compras en Navidad, la mejor guía navideña, y estamos ahora acá, en Quebrada Azul, en Taller Eléctrico Automotriz Beto, con su propietario, don Alberto Navarro Cortés, un negocio familiar lindísimo, donde se le brinden grandes opciones, grandes servicios, bueno, pero vamos a hablar con el propietario, para que nos comente un poquito, para que usted venga acá, en Quebrada Azul, estamos 600 metros antes del Ingenio, aquí está Taller Eléctrico Automotriz Beto, estamos con esta nota, a nombre de cereales y productos Indavigo, productos Indavigo, que tienen los mejores cereales, las mejores harinas. Esta Navidad, los mejores tamales, se hacen con la harina de productos Indavigo, que puede conseguir, en cualquier supermercado de la zona norte, la mejor harina, para los mejores tamalitos, de productos Indavigo, en cualquier supermercado de la zona norte. Bienvenido compañero. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes, también aquí, y es un placer para nosotros, estar aquí, compartiendo con ustedes una vez más, y desearles una feliz Navidad, y ya y si, nosotros estamos aquí, en nuestro taller, dándoles servicio, electricidad automotriz, instalaciones eléctricas, arrancadores, alternadores, y un nuevo servicio, que estamos implementando, de hace cinco meses, para acá, es aire acondicionado, reparación y carga. reparación y carga, también se brinda, hablar un poquito de los clientes, para que se empape más, de la empresa, ¿cuántos años ya? son bastantes, sí, son tamaño, poco de años ya, son alrededor de 18 años ya, 18 años, no se lo brinca a nadie, la experiencia garantida, que brinda usted patrón. Es correcto, trabajos garantizados, y con buen servicio, buen personal, y buena asistencia técnica, en carretera, y todo servicio, a domicilio, en cualquier parte del país, también. Lo bonito aquí, es que están los dos hijos, trabajando, está su señora esposa, un negocio familiar, y se hace algo, con mucho cariño, con mucho amor. Totalmente, es familiar, aquí, a pulsearla a todos, y ahí, no queda más, que seguir para adelante. Enviar, aprovechar a los clientes, clientes suyos, enviarles un saludo, de Navidad y Año Nuevo, porque este reportaje, va a pasar hasta los primeros días de enero. Bueno, no hay ahí, desearles una feliz Navidad, y un próspero año, y que todos sigan adelante, agarrados de la mano de Dios, porque es el único, que puede ayudarnos. Excelente, taller eléctrico automotriz, Beto, está acá, 600 metros antes, del Ingenio Santa Fe, el teléfono, patrón. 24-75-8258-8710-0264. Recuerden el número telefónico, aquí lo vamos a poner, en la parte de abajo, de la pantalla, 24-75-8258, taller eléctrico automotriz, Beto, acá, en Quebrada Azul, 600 metros antes, del Ingenio, aquí está, la rotulación, en la parte de afuera, ustedes aquí la van a ver, llegando, al puente del Ingenio, aquí está, taller eléctrico automotriz, Beto, que les envía, un saludo de Navidad, y año nuevo, gran patrocinador, de nuestra empresa, Publicidad Román, agradecerle, el patrón, por su confianza. y seguimos con más, acá en este programa, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para que vaya a comprar, en la zona norte, usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta Navidad, de comercios, que brinda, la mayor variedad, de los mejores precios, de compras en Navidad. Seguimos en su programa, de compras en Navidad, y tenemos, una muy buena noticia, porque este, fin de año, esta Navidad, y a partir del día de hoy, se abrieron las puertas, en Diagonal a la Cruz Roja, frente a Alfer, de un restaurante, exclusivo, de comidas mexicanas, el único, en la zona, de San Carlos, en la zona norte, ya está aquí, en Ciudad Quesada, Diagonal a la Cruz Roja, muy céntrico, con buen parqueo, con muchas comodidades, y ese rico sabor, de la comida mexicana, que usted estaba esperando, ya lo tiene aquí, en San Carlos. Incorporamos al chef, de este restaurante, tu nombre compañero. Ernesto, Ernesto Vázquez, a la orden. Ernesto, gran trayectoria, en el área, de lo que es cocina, de la alta cochara, chef de comida mexicana, hablar un poquito, sobre esta nueva opción, para todos los vecinos, de Ciudad Quesada, la zona norte. Si amigos, les tenemos, a partir de ya, esta nueva opción, en cuanto a comida auténtica, mexicana, con recetas originales, de la abuelita, y este, con unas salsas, que son sinceramente auténticas, desde chile habanero, chipotle, jalapeño, unas rajitas, vamos a tener, vamos a tener en el menú, desde tacos, pero los tacos, tradicionales de México, de carne asada, tacos al pastor, tacos, hay un taco muy especial, que se llama, de chuleta suiza, tenemos, flautas, va a haber burritos, y va a haber burritas, aquí casi de todo, y para todos los gustos, esto es empezando, porque posteriormente, tendremos otras cosas, en el menú, y esperemos que de entrada, les guste, esta opción. Muchos sancarleños, estaban esperando esta oportunidad, y ya está aquí en San Carlos, recuerden bien la dirección, del restaurante de comida, perdón, del restaurante de comida mexicanas, diagonal a la Cruz Roja, en Ciudad de César, frente a Alfer, hablar más un poquito, sobre lo que son las comidas mexicanas, que son muy gustadas, entre los sancarleños, estaban esperando esta opción, y ya llegó a San Carlos. Sí, gracias a Dios, hay mucha expectativa, la gente está muy contenta, a todas las personas, que nos han visitado, en las degustaciones, que hemos tenido, están muy, muy contentos, porque saben que es de, de la de veras, de veras, de veritas, esto sí es mexicano, así es que, pues aquí nos tienen, a la orden diagonal, a la Cruz Roja. ¿Cuántos años, en lo que es el chef? Ah, ya ni me acuerdo, pero son hartos. Sí, sí, bastantes años, tenemos acá, al chef, del restaurante de comida mexicanas, exclusivo de la zona norte, ya no tiene que ir, hasta la área metropolitana, degustar de las comidas mexicanas, aquí encuentra usted, lo mero, mero mexicano, ¿verdad? Así es, Marito, aquí los esperamos, de veras, con los brazos abiertos, el horario ahorita, para, de inicio, va a ser a partir de las 11 de la mañana, jornada continua, hasta las 8.30, 9 de la noche, y, o si no, hasta que el cuerpo aguante. Y dependiendo de la aceptación, estamos seguros que el horario va, va a continuar para arriba, porque muchos de San Carlinos van a venir acá, a este exclusivo restaurante de comida mexicanas, en Ciudad Quezada Centro, Diagonal de la Cruz Roja, frente a Alfred. Vamos a pedirle a nuestro propietario, que se nos incorpore acá un momentito, vamos a, a Correa, vamos a pedirle al camarógrafo que nos enfoque por acá, porque aquí tenemos a, al patrón, al propietario, del restaurante de comida mexicanas, que ya ahora en Ciudad Quezada, exclusivo, en la zona norte, único restaurante de comida mexicanas, entonces, que mejor que ese fin de año, venir a disfrutar, y desde ya, la mejor comida mexicana, de la mano de un chef, súper reconocido. Compañero, tu nombre, para que te conozcan en televisión. Sí, muchas gracias, mi nombre es Álvaro del Castillo Vega, pues esta es una opción que estamos buscando hace bastante, nuestra madre es mexicana, mi hermana trabajó muchos años en la administración del restaurante México, en Cuernavaca, y decidimos, pues abrir una opción diferente aquí en la zona, algo realmente mexicano, y decidimos incorporar a nuestro gran amigo, el chef don Ernesto, para que mejorar y, y dar una buena opción en la zona. Así que es un proyecto familiar, 100% mexicano. Y es que el concepto, es un concepto, también, dentro de lo que sea, un restaurante que se ha decorado muy bonito, ¿verdad? Y que se vienen muchas cosas innovadoras, ¿verdad? Porque somos exclusivos en la zona, ya no hay que ir hasta San José, para comer lo mejor comida mexicana, porque aquí encuentra usted, como lo dije, lo auténtico mexicano. Correcto, sí, estamos utilizando, por ejemplo, productos, 100% naturales, nada de condimentos, cero condimentos, entonces, todo el saborcito que van a encontrar aquí, es por la cuchara, por la cuchara, y por los ingredientes, naturales que le estamos dando, así que no tienen que viajar a otros lugares, a los valles, entrar a comer algo, sí, mexicano. Ahora, también tenemos la opción de platillos vegetarianos, para aquellos que no les gustan las carnes, pero básicamente es eso, queremos que el propio San Carleños tenga una opción diferente, donde venir a comer, donde disfrutar, las salsitas, el chilite mexicano. También queremos dar a conocer que no todo tiene chile, es la opción, así que el que no quiere, no le gusta el chile, no puede comer chile, pues también puede venir a disfrutarlo. Esa es una opción realmente muy atractiva, porque hay muchos que por A por B no pueden comer chile, porque les afecta la gastritis y X problema, entonces tranquilos, es opcional. Es opcional, correctamente, las salsitas vienen separadas, y el que gusta enchilarse, hay desde el más básico, hasta el que se acuerda el otro día. Excelente, ya saben, Ciudad Quesada ya tiene su restaurante de comidas mexicanas, Diagonal a la Cruz Roja, frente a Alfer, aquí hay amplio parqueo, horario desde las 11 de la mañana, hasta las 8 y 39 de la noche, ahorita, ahorita inicio, pero estamos seguros que este horario va a aumentar. Compañero, no sé si quieres acotar algo adicional. Pues solamente que los esperamos aquí, en esta nueva opción, y ojalá que vengan pronto a disfrutar, este, aquí al restaurante. Mi hermana, es como es un proyecto familiar, este, Fabiola del Castillo, hoy ya está a cargo aquí, de toda la atención al cliente, y sabemos que los va a atender muy bien. Sí, Fabiola del Castillo, no sé si podrá incorporarse un momentito acá en la entrevista, para agradecerle, también, y saludar a todos los vecinos de la zona norte, Fabiola, incorporarla acá, en este reportaje especial, de su programa de compras en Navidad, por el canal 15 de Cabretica, Recuerda, el restaurante de comidas mexicanas, ya abrió, por acá, Fabiola, ya abrió acá en Ciudad Quezada, diagonal a la Cruz Roja, Fabiola del Castillo, y un proyecto familiar lindísimo, que ha llegado a San Carlos, entonces, felicitarlos, y es la invitación a todos los sancarayos. Sí, los esperamos, de lunes a domingo, es una comida muy rica, como decía Álvaro, y el chef Don Ernesto, perdón, 100% mexicana, con un sabor, con el sabor tradicional mexicano, con buen servicio, y pues aquí los esperamos, con todo el cariño del mundo. En Ciudad Quezada Centro, diagonal a la Cruz Roja, frente a Álvaro, recuerden bien la ubicación, restaurante de comidas mexicanas, el único en la zona, exclusivo, auténtico, sabor mexicano, con el chef Don Ernesto, de amplia trayectoria, en lo que son, más de 20 años, en lo que son, comidas mexicanas, es un hombre realmente, súper recomendado, lo que es chef, entonces usted, va a comer de verdad, va a comer de verdad, la verdadera comida mexicana, agradecerle, hermanos Castillo, por estar el día de hoy, aquí con nosotros. Gracias a ustedes, por su visita, y esperamos a todos, muy cordialmente. Ya están listos ya, para un, buen, taquito. Preparado totalmente. Preparado, pues los vamos a preparar, de una vez, ya ya se sientan ahorita, dejan de filmar, y a comerse unos taquitos, bien ricos. Gracias compañeros, y recuerden la invitación, restaurante de comida mexicanas, Aureon San Carlos, Diagonal a la Cruz Roja, frente a Alfer, la invitación está hecha, la verdadera comida mexicana, usted la encuentra acá, horario de 11 de la mañana, a 8 y 30 de la noche, jornada continua, de lunes a domingo, invitación, ya está hecha, en esta navidad, no podía faltar en San Carlos, el restaurante de comida mexicanas. Usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que le brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad. Productos Indavigo, les presenta, la gran gama de productos, que tenemos a disposición, en cualquier supermercado, de la zona norte, en la mañana, un cereal, delicioso y nutritivo, también para esta época navideña, la mejor de la masa, masa de los productos Indavigo, y por supuesto, también tenemos, las mejores harinas, para los diferentes panes, tenemos también papel higiénico, tenemos productos, como servilletas, y mucho más, productos Indavigo, que es variedad, en cereales, recuerden, productos Indavigo, en cualquier supermercado, de la zona norte, productos que pueden encontrar, en cualquier supermercado, y punto, de la zona norte, del país, productos Indavigo, búsquenos en Facebook, como productos Indavigo, 100% recomendados, los productos Indavigo, cereales nutritivos, la masa, para estos tamales, de navidad, es masa, de productos Indavigo, harina, para los diferentes panes, y por supuesto, nuestros, diferentes, productos, como papel higiénico, y los buffers, que se pueden conseguir, en los diferentes supermercados, de la zona norte, productos Indavigo, que se une, a esta celebración, navideña, en nuestro programa, de compras, en navidad, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, el programa de compras en navidad, se traslada, acá, a Taller Conejo, 500 metros sur, de la Coca-Cola, en la calle El Amor, 246092, estamos con Rebeca Barca, encargada de mercadeo, y publicidad, de Taller Conejo, Rebeca, bienvenida, a nuestro programa, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para esta ocasión, muchas gracias, un saludo, para todos los televidentes, de Mundo Deportivo, y de compras en navidad, y de compras en navidad, aquí, desde el Taller Conejo, es un negocio familiar, que siempre estamos a disposición, en ustedes, de su casa, para más comodidad, para darle un buen servicio, y todo lo que se les ofrezca, 24 años de servicio, son garantía, son respaldo, ahí está Osquito de la Barca, está los otros compañeros, que le brindan, el mejor servicio, y un negocio familiar, que va de la mano, este mes de noviembre, estamos con una promoción, de locura, una promoción, excelente, en Taller Conejo, catalizadores, 27 mil colones, silenciadores, 18 mil colones, unos precios, realmente sorpresivos, unos precios, de locura, sí, claro, siempre para la comodidad, de nuestros amigos, y familias, de la zona norte, para darle un mejor servicio, y mejor comodidad, para que se puedan acomodar, como hay tantos gastos, en este mes de noviembre, y para que tengan, más oportunidades, más promociones, y que les brinda, un poco más, el aguinaldo, durante el mes de noviembre, y diciembre, que vamos a tener promociones, si, en diciembre, vamos a estar, por este programa, se compra de navidad, vamos a estarle, haciendo llegar el mensaje, de la promoción, del mes de diciembre, porque a todos, nos queda el aguinaldo, ya en el mes de diciembre, entonces hay que invertir, bien ese aguinaldito, en su programa de compra de navidad, vamos a tener esa información, entonces, ahorita, este mes, catalizadores, 27 mil, silenciadores, 18 mil, estamos 500 metros sur, de la Toyota, 2460, 9012, aquí lo pueden ver en pantalla, 2460, 9012, Taller Conejo, 24 años, de liderazgo, servicios, mejores precios, en la zona norte, gracias a Oscar Abarca, y gracias a Rebeca, y a toda la familia Abarca, muchas gracias a ustedes, por darnos hoy, la oportunidad, de estar en su programa, y siempre invitar, a todos nuestros amigos, a darse la vuelta acá, por el Taller Conejo, siempre a disposición, de ustedes, y a dar el mejor servicio, vamos con más, del programa, de compras de navidad, la mejor guía navideña, para esta ocasión, todos los días, de 8 a 9, de 8 a 9 de la noche, en este su canal 15, de Cable Tica, el mejor transporte, privado a la zona norte, usted lo encuentra, en Porteadores Norteños, ubicado, al costado norte, de Pizza Hut, en el puro centro, de Ciudad de Cazaná, Porteadores Norteños, encuentra, los mejores precios, la mejor atención, y por supuesto, el mejor transporte, privado, Porteadores Norteños, llame a nuestra base, para atenderlo, con gusto, al 24 6 1, 08 35, 24 6 1, 08 35, Porteadores Norteños, y contigo, Porteadores Norteños, se encuentra, nuestro parqueo, público, para que nos visiten, tenemos excelentes, precios, por hora, parqueo público, también, contigo, Porteadores Norteños, nos pueden visitar, ahí, costado norte, de Pizza Hut, acá, en el puro centro, de Ciudad de Cazaná, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, LG Decoraciones, le ofrece todo, para repostería, moldes para queques, chantilly, premezclas, también para, productos para diabéticos, recuerdos para bodas, cumpleaños, y etc, alquiler de fuentes de chocolate, cursos para queques, primer y segundo nivel, estamos ubicados, 25 metros norte, de la Cruz Roja, un horario, de lunes a sábado, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, el teléfono, 2461-1842, o el 2460-5120, búsquenos en Facebook, como LD Decoraciones, LG Decoraciones, ubicado 25 norte, de la Cruz Roja, lo invita, a que nos visite, y que compre, los productos navideños, también, en nuestro local, en Ciudad de Cazaná, 25 norte, de la Cruz Roja, LG Decoraciones. Compra y Venta, el Cambalache, con grandes promociones, ahora, costado oeste, de Electroveico, compra y venta, el Cambalache. Discoteca Juvenil, al costado norte, del mercado, municipal, en Ciudad de Cazaná, les invita, a que nos visite, este viernes negro, viernes 29 de noviembre, para que, nos acompañe, tendremos, grandes descuentos, en nuestra, tienda, Discoteca Juvenil, en el mercado municipal, en nuestros diferentes, productos de audio, y video, visítenos, Discoteca Juvenil, con grandes descuentos, en este viernes negro, viernes 29 de noviembre, acá, en el mercado municipal, en el costado, norte del mercado, ahí está, Discoteca Juvenil, y también, nuestra tienda hermana, Cumbos, que está al costado, este, del mercado municipal, contigo a la tienda mil, ahí está, también, grandes descuentos, para este próximo, viernes negro, donde tendremos, todos los productos, de Discoteca Juvenil, en audio, video, y mucho más, con super descuentos, para el viernes negro, aproveche, e invierte, aproveche, este día, de descuentos, el viernes negro, en Discoteca Juvenil, y Cumbos, en el mercado municipal, en Ciudad de Quesada, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, su programa de compras en navidad, la mejor guía navideña, está, en, super el San Carleño, en Boca de Arenal, de, doña Yaneth Brenes, con un gran personal, una gran atención, super el San Carleño, sin duda alguna, su mejor opción, para todos los vecinos, de Boca de Arenal, lugares leaños, y si usted, nos está viendo, en cualquier parte, de la zona norte, o el país, bueno ya saben, cuando tenga que venir, por estos lugares, tan bellos, tan hermosos, bueno y cuando pase, por la localidad, de Boca de Arenal, recuerden que, en super el San Carleño, se encuentran los mejores precios, mayor variedad, y la mejor atención, super el San Carleño, aquí podemos ver, tomas, de las muchachas, atendiendo, a un personal, realmente, que brinda, una gran atención, vamos a hablar, con una de las compañeras, tu nombre, Vanessa Miranda, para servirles, Vanessa, sin duda alguna, super el San Carleño, es el referente, en Boca de Arenal, en precios, calidad, y servicio, si, gracias a Dios, estamos para servirles, excelentes precios, y muy buen parqueo, gracias a Dios, se viene la época navideña, aprovechar también, para, para que la gente, te venga, en esta época navideña, porque aquí tenemos, una gran variedad de productos, si, esperándolos, para diciembre, si Dios quiere, vamos a tener, bastantes ofertas, y, ya de aquí, para servirles, le vamos a dejar el diario, a la casa, y, y damos muy buena atención, se les empaca al cliente, y, ahí, gracias a Dios, ¿cuál es el teléfono de horario, super el San Carleño? De, 7 de la mañana, a 8 de la noche, el 2469 95 37, 2469 95 37, el número, de super el San Carleño, y donde vemos vistas, de super el San Carleño, la fachada, y los diferentes productos, que usted aquí puede conseguir, en super el San Carleño, en boca arenal, de doña Yenés Brenes, de un gran personal, y, que lo atiende acá, en este, el gran supermercado, ubicado, en boca arenal, que, le ofrece, gran atención, y muy buenos precios, gran patrocinador nuestro, en nuestra sección de compras, en navidad, super el San Carleño, sin duda alguna, clientes satisfechos, vienen a super el San Carleño, acá a boca arenal, si usted nos ve en cualquier parte del país, o de la zona norte, ya saben, cuando vengan a este bello lugar, el mejor punto, en precios, en ofertas, en productos, y mucho más, super el San Carleño, en boca arenal, de San Carlos, tenemos una cliente satisfecha, ¿su nombre? Mariel Rojas, Mariel, es el servicio, y le llama uno el diario, hasta su casa, claro, en cualquier momento, que usted necesite algo, hasta la casa, sin duda alguna, un referente, super el San Carleño, en la zona norte, invitar a los televidentes, bueno, si, los invitamos, para que vengan a visitar, el super el San Carleño, gracias compañera, con mucho gusto, clientes satisfechas, como Mariel, que están acá, en super el San Carleño, en boca arenal, felicitaciones a Janet Brenes, y a todo el personal, por esos grandes precios, esa gran atención, porque, es el supermercado, número uno, en esta zona, recuerden, cuando vengan a boca arenal, visitar super el San Carleño, super el San Carleño, tiene todo lo que busca usted, excelente, atención, precioso, mejor, calidad y variedad, también, super el San Carleño, de boca de Arenal, le ofrece todo en abarrotes, también carnicería, verdulería, panadería, tenemos línea de cuido personal, artículos de ferretería, y mucho más, queremos brindarle, los mejores precios, la mejor atención, y la mejor calidad, en productos, super San Carleño, de boca de Arenal, estamos 200 norte, del templo católico, ya menos, 24 69 95 37, super San Carleño, super San Carleño, tiene todo lo que busca usted, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, seguimos en nuestro programa, de compras en navidad, la mejor guía navideña, de la zona norte, y estamos en JJ Fast Food, vamos a llamar a uno, de los clientes, que está satisfecho, él acaba, también de llevarse un taco, y viene por más tacos, ¿verdad compañero? acá en barrio San Antonio, 50 Sur, del super San Antonio, frente al Instituto Ibaza, nace este restaurante, comidas rápidas, de JJ Fast Food, una gran opción, con tres diferentes opciones, en combos y demás, bueno, invitar a los clientes, sí claro, es importante, todos estos negocios acá, con esta clase, de comidas, aparte, que son muy cómodas, para todo aquel, que quiera disfrutar, ¿cómo está el taquito, que acaba de llevar? buenísimo, delicioso, es un taco grande, ¿verdad? es el combo número uno, que tiene taco, y refresco, tan solo, dos mil 500 colores, ya lo probamos, excelente, ¿y por qué viene ahora, por el combo dos, o viene por más tacos? no, ahorita estoy viniendo, por ese número tres, ¿el sándwich? sí, que es muy bueno también, ok, tenemos tres combos, combo uno, con taco y refresco, combo dos, pollos, y papas y refresco, a tan solo dos mil 500, y el combo tres, sándwich y refresco, compañero, gracias, aquí viene el compañero, que lo va a atender, adelante con su compra, y seguimos acá, en Fat Food, JJ, en Barrio San Antonio, 50 Sur, del Super San Antonio, y donde vemos, la excelente atención, de los muchachos acá, con tres diferentes combos, los fines de semana, abiertos, hasta las tres de la mañana, viernes y sábados, abiertos, hasta las tres de la mañana, clientes satisfechos, acá, en JJ, Fat Food, en Barrio San Antonio, ya saben, 50 Sur, del Super San Antonio, frente a Instituto Ibaça, continuamos con más, invitándoles a que vengan a gustar, los mejores platillos, las mejores comidas rápidas, a JJ, a Fat Food, 50 Sur, del Super San Antonio, frente a Instituto Ibaça, acá, en su programa, de compras en Navidad, usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta Navidad, de comercios, que brindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en Navidad, estamos en su programa, de compras en Navidad, y la Navidad, ya llegó acá, a Publicidad Román, en el canal 15 de Cabletica, todos los días, esta sección de Ibaça, lugares donde usted pudiera comprar, los mejores precios, promociones, y mucho más, llegué a Tienda Mil, acá, dentro, en el costado oeste, del mercado municipal, en las afueras del mercado municipal, donde se encuentra ropa, para toda la familia, y con súper promociones, tenemos una de las compañeras, que está por acá, ¿qué le podemos servir? Venía a ver acá, la gran variedad en productos, que hay para toda la familia, ¿no? Pues bienvenido, sí, gozamos con la suerte, de tener el surtido ya navideño, pantalones stretch, en colores, como pueden ver acá, hay variedad en camisas, y calidad, excelente calidad, en todos los productos. Son 32 años, de que se está, al servicio acá, con Tienda Mil, al costado oeste, del mercado municipal, enfrente al Banco de Costa Rica, aquí está, Tienda Mil, 32 años, y una de las cosas, que más me llama la atención, para esta navidad, es, vean este empaque, qué bonito, Piri, enfóquemelo ahí, este empaque, cuando usted venga a comprar ahorita, para la época navideña, que ya empezó, adelante, y venga, haga sus apartados, y compre, le damos este obsequio, este detalle, ya este empaque, se lo damos por la compra acá, en Tienda Mil, totalmente gratuito, como un agradecimiento, por la fidelidad, de nuestros clientes, en esta navidad, por su compra, le obsequiamos, este empaque, tenemos acá, a la propietaria, de Tienda Mil, Marlene Chávez, Marlene, un año más, que está con nosotros, en esta sección, ya todos los años, es tradicional, que Tienda Mil, galleta, y usted, nos apoyen, bueno, hacer la invitación, a todo el público, sencarniño, que se venga para la tienda, claro que sí, aquí los esperamos, con mucho cariño, los vamos a atender, con todo el amor, verdad, y también les tenemos la sorpresa, del viernes negro, que vamos a tener, unas promociones increíbles, van a haber, ropa seleccionada, con hasta el 100% de descuento, va a haber mucha variedad, entonces, ojalá se vengan para acá, y nos visiten, también nos llegó, ya el surtido navideño, donde vienen los colores de moda, para hombres, colores, ese verde, verde, fosforescente, también colores finos, hay mucha variedad, para las grabaciones, hay ropa lindísima, de las marcas italianas, Fariani, que son preciosas, trajes enteros nuevos, para alquilar, y hay mucho surtido, y hay detalles, de 28 hasta 42, ya saben, próximo viernes, 29 de noviembre, es el viernes negro, y aquí en Tienda Mil, vamos a tener, ropa seleccionada, con hasta un 100% descuento, entonces aprovechense, y véngase, a comprar ropa de calidad, ropa de marca, acá a Tienda Mil, al costado este, del mercado municipal, frente al Banco Costa Rica, Marlene, agradecerle, y ya saben, este es su programa, de compras de navidad, les presentamos, una de las opciones, en la cual usted consigue, producto de calidad, al mejor precio, y este viernes en negro, 100% descuento, en nuestros productos, en nuestra ropa seleccionada, que va a estar por acá, este día vengase, y pregunte acá, porque ropa para toda la familia, gracias Marlene, bueno, los invitamos a venir, y muchas bendiciones, porque siempre, nos visitan, durante todo el año, y que tengan, una feliz navidad, excelente, Tienda Mil, les desea feliz navidad, y un próspero, año nuevo, a todos los sancarleños, ya saben, estamos costados, del mercado municipal, frente al Banco Costa Rica, viernes en negro, 100% descuento, en nuestra ropa seleccionada, para que se venga, a comprar este viernes en negro, y desde ya, acá en sus apartados, nueveños, tenemos obsequios, empaque lindísimos, para esta navidad, vean lo que lindo, acá en la pantalla, por la compra, usted se puede llevar, los empaques de una vez, y no tiene que preocuparse, por las envolturas, sino que aquí, se las damos, totalmente gratuito, por agradecimiento, a su fidelidad, Tienda Mil, de nuestro amigo, Galleta Arbillone, y Marlene Charles, vamos con más acá, en su programa de compras, en navidad, que todos los días, de 8 y 39 de la noche, se transmite por el canal, 15 de Cabletica, la mejor guía neveña, para que usted no camine por ahí, sino que se vaya directamente, a las tiendas, que ofrecen, lo mejor, de lo mejor, en San Carlos, usted está viendo, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta navidad, de comercios, que brindan, la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en navidad, de compras en navidad, su programa de compras, en navidad, a nombre también, de la Universidad Católica, de Costa Rica, que ya tiene la matrícula abierta, a partir del 15 de noviembre, se abrió la matrícula, para que usted cumpla, su sueño y realidad, saque su carrera profesional, que mejor que la Universidad Católica, de Costa Rica, que está en Ciudad de Quesada, ahí en la calle, el hogar de ancianos, ahí está, la Universidad Católica, de Costa Rica, que tiene, una infinidad de carreras, para que usted, se convierta, un gran profesional, en muy buenas manos, Universidad Católica, de Costa Rica, 2460, 3511, matrícula abierta, desde ya, para que aprovechemos, estamos en CERRI Multirrepuestos, acá, en calle Lapas, en Salones de la Tesalia, con don Gerardo Calvo, don Gerardo Calvo, que es el propietario, de esta gran empresa, CERRI Multirrepuestos, que también, se nos une, en este programa, de compras en navidad, la mejor guía navideña, para navidad, en la cual, invitamos, a todo el público, cliente, a que nos visite, a que invierta bien, su aguinaldo, bueno, y que mejor que inviterlo, en una gran empresa, CERRI Multirrepuestos, bienvenido Gerardo. Gracias Román, muy amable, de nuevo, agradecerle, a todos los motociclistas, que nos están, dando, la prioridad, a un sancarleño, de forjarse, en esta tierra, donde dichosamente, nací, 100% sancarleño, igual, agradecerle, a toda la gente, que nos apoya, en las grandes promociones, que hemos tenido, a través de la venta, de la motocicleta, suquida, con un 5% en la prima, con mensualidad, que comienza a pagar, hasta el 13 de diciembre, asimismo, contamos, con una gran línea, de repuestos, cascos, y como pueden ver, la gente, por acá, a través de esta, la prestigiosa, este, promoción, que tenemos, en artículos, de lujo, para las motocicletas, patillas, puños, compensadores, de gas de nitrógeno, aros, guardabarros, bueno, y para que, en esta navidad, andar uno, con la motita, empujándola, también tenemos baterías, de la Dinabol, de la marca Dinabol, esa batería, es libre mantenimiento, se llaman, baterías de gel, con mucho gusto, llámenos acá, al 2460-6275, y yo, mi persona, mi familia, mis dos hijos, que me ayudan por acá, con gusto, le atendemos, y si no tenemos el repuesto, hacemos el gran esfuerzo, por traérselo, no esperemos, a tener que andar, empujando la motita, llámenos, y con gusto, nos extraña, si somos zancaleños, porque vamos a tener, que buscar otros lugares, no, 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 con nosotros mismos, y estamos para servirle, Román, gracias. Gerardo Calvo, de CR Multirepuesto, si recuerdan la promoción, de la motocicleta, suquida, usted, cancela el 5% de la prima, y hasta el 13 de diciembre, comienza a hacer sus pagos, grandes facilidades, que se vienen aquí, en CR Multirepuestos, en Calle Lapas, en San Luis de la Tesalía, 2460-6275, accesorios, y mucho más, no somos una competencia, somos una opción más, CR Multirepuestos, los invito a que nos visiten, en Calle Lapas, en San Luis de la Tesalía, o marque, ya, el 2460-6275, vamos con otro reportaje, de esta, su programa, de compras en Navidad, CR Multirepuestos, su mejor opción, para esta Navidad, invierte bien, su guinaldo, aproveche nuestras promociones, de la marca, en ejemplo, la motocicleta, suquida, usted se la lleva, con tan solo el 5%, 40 mil, 50 mil colones, usted viene, y cancela aquí, donde Gerardo Calvo, en CR Multirepuestos, se lleva su moto, y sigue haciendo los pagos, a partir del 13 de diciembre, muchas facilidades, accesorios, repuestos, y mucho más, acá en Calle Lapas, San Luis de la Tesalía, vienen a ser multirepuestos, ¿por qué vienen a ser esos multirepuestos, compañero? Porque escuché, yo vivo en Guasarca, escuché que había un negocio aquí, donde podía conseguir, todo lo que era, parte de una moto, y de verdad, yo vine, y conseguí todo lo que estaba buscando, y me voy contento, y puedo recomendar este lugar, porque, de verdad, quedé contento, de ver que, no tengo que andar buscando, en muchos lados, aquí está todo lo que usted va a buscar, para su moto, entonces, es algo muy importante, y me voy satisfecho, y de verdad, y eso, conseguí todo, y a un buen precio, que es lo más importante. Sí, aparte de buen precio, que tiene ser multirepuestos, la asesoría de don Gerardo Calvo, un hombre, que realmente conoce, conoce del tema, ¿verdad? Sí, me gustó, porque él mismo le explica, este repuesto, le sirve, o no le puede servir, él le da detalle por detalle a uno, usted no va a comprar, aquí al azar, y usted, lo que usted compra, se va a ir asesorado, por el mismo, por el mismo señor, que el dueño de la empresa, acá. Excelente, gracias compañero, así como él, usted, lo estamos esperando acá, en calle Lapas, Ascensiones de la Tazalia, en CR Multirepuestos, marque ya, el 2460 6275, no somos, una competencia, somos una opción más, CR Multirepuestos, 2460 6275, todo en motocicletas, repuestos, accesorios, y mucho más. Usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta Navidad, de comercios, que rindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en Navidad. Joyerías El Diamante, un destello de elegancia, dentro del mercado municipal, y en Venecia, la gran variedad, en joyas, relojes, y perfumes, y mucho más, es lo que le espera, en Joyerías El Diamante, en el mercado municipal, y en Venecia, para esta Navidad, aproveche y haga su apartado, desde ya, en Joyerías El Diamante, donde lo esperamos, con gran variedad, con grandes precios, con gran atención, Joyerías El Diamante, dentro del mercado municipal, y en Venecia, recuerden, somos Joyerías El Diamante, un destello de elegancia, búsquenos en Facebook, como Joyerías El Diamante, patrocinador oficial, de nuestros programas, Mundo Deportivo, Televisión y Radio, y por supuesto, su programa, de compras en Navidad, usted está viendo, de compras en Navidad, la mejor guía navideña, para sus compras, para esta Navidad, de comercios, que rindan la mayor variedad, y los mejores precios, de compras en Navidad, Productos Indavigo, les presenta, la gran gama de productos, que tenemos a disposición, en cualquier supermercado, de la zona norte, en la mañana, un cereal, delicioso y nutritivo, también, para esta época, navideña, la mejor, de la masa, masa, de los productos, Indavigo, y por supuesto, también tenemos, las mejores harinas, para los diferentes panes, tenemos también, papel higiénico, tenemos, productos, como servilletas, y mucho más, productos, Indavigo, que es, variedad, en cereales, recuerden, productos Indavigo, en cualquier supermercado, de la zona norte, productos, que pueden encontrar, en cualquier supermercado, y punto, de la zona norte, del país, productos Indavigo, búsquenos en Facebook, como, productos Indavigo, 100% recomendados, los productos Indavigo, cereales nutritivos, la masa, para estos tamales, de Navidad, es masa, de productos Indavigo, harina, para los diferentes panes, y por supuesto, nuestros, diferentes, productos, como, papel higiénico, y los buffers, que se pueden conseguir, en los diferentes supermercados, de la zona norte, productos Indavigo, que se une, a esta celebración, navideña, en nuestro programa, de compras, en Navidad.